... ...un hecho que se había desatado aquí en la Valle al 1100, en el edificio que tiene varios pisos, donde en uno de los departamentos se escucharon gritos de una mujer pidiendo auxilio, en principio sí, violentada por el esposo o por la pareja. En realidad la policía intervino, subió al edificio, habló con la pareja, se calmó todo, aparentemente no quiere hacer nada relacionado con algún trámite como denuncia a la mujer, ya en este momento al menos la policía hizo su trabajo y se retiró, en este preciso, está todo calmo, pero bueno, sí vinieron varios patrulleros a asistir en esta contingencia. Ya, reiteramos, habían avisado los vecinos que escucharon los gritos, dicen que eran gritos verdaderamente bastante estruendosos, era un pedido de auxilio desesperado, pero también cuando le preguntamos a los distintos vecinos, que obviamente nadie quería hablar ante las cámaras por razones que se explican solas, pero nos decían que no la conocen en realidad, más allá de no querer hablar, en realidad escucharon los gritos y por eso dieron un aviso, de al menos de los vecinos que estaban acá, no es conocida esta mujer o su pareja de ninguno de los vecinos que se habían dado cita en este lugar, apenas se armó el tumulto. Gracias.